Atención, este sábado lo vamos a pasar de campeonato. Estamos en la Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera y venimos aquí porque se celebra el Campeonato de Andalucía de Equitación de Trabajo. Y volveremos a disfrutar del entrenamiento en pista y a campo abierto. Así que venga, veniros conmigo. Este sábado con Juan Ramón Romero arranca la nueva temporada de Todo Cabaño.